Hola gente linda, ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo piola? Hoy en Cine Gamer hablaremos de la nueva película Netflix llamado Ignautico Una película de terror psicológico sobre la Sinoxi en la que se nos muestra la historia de Jennifer Una mujer que es infeliz entre otras cosas por la pérdida de su hijo o la separación con su marido Por lo tanto, decide empezar terapia con un psicólogo que le recomendó a su amiga Lo que no se esperaba era terminar en la retorcida fantasía de él ¡Ojo! Por si contiene spoiler Bien, ahora el que no se quiere spoilear, vaya a mirar la película y después vuelva El que ya la vio o no le importa el spoiler se puede acomodar y quedarse a mirar este gran video La historia comienza con Andrea hablando con alguien por celular Diciéndole que siente que la están vigilando Luego se sube un ascensor y mientras baja recibe una llamada de número desconocido Al atender, lo único que dice la otra persona es El mundo se acaba hoy Y corta El ascensor se para, quedando bloqueado Andrea comienza a sentir que las paredes se cierran E intenta frenarla a ella, pero obviamente no lo logra Por supuesto, no sos full flaca Fuiste Andrea, fuiste Luego pasamos con Jennifer, que va a la fiesta de su amiga Sheehan Que le dice que el boludo de Scout invitó a Brian Él es el ex novio de Jennifer Bueno, suerte que ella fue Porque si no, fuera por ella que lo detuvo Él hubiese tenido un ataque Ya que era alérgico al sésamo Y la comida tenía eso En la fiesta, Sheehan le presenta a Jennifer su terapeuta Meet Ella le pregunta si suele visitar a sus pacientes A lo que él le dice que a veces no cumple las reglas Cosa que deja bien clara cuando se descubre quién es en verdad Pero eso te lo cuento después Cuestión que Jennifer decide ir a ver al terapeuta Porque su amiga le recomienda que vaya porque está mal y no la ve bien Luego de tener éxito con las sesiones y empezar a sentirse mejor En una sesión, Meet le sugiere utilizar la hipnoterapia Ella cede, pero a partir de ahí algo comienza a andar mal En una salida, Meet y Jem Él le dice que se atreva a invitar a Brian a comer Para así poder charlar de cómo ella se sentía Ella decide hacerlo y lo invita Pero cuando va a comprar las cosas Recibe una llamada en la que por ahora no se sabe qué dijo Porque Jem sufre una laguna Y pasamos a la cena donde vemos a Brian en el baño Sufriendo un ataque por su alergia Algo anda mal ¿Cómo se supone que Jill sabiendo que era alérgico Le haya puesto eso en la comida? Jennifer comienza a sospechar de Meet Como que tiene algo que ver Y comienza a investigarlo Descubriendo que tuvo una orden de alejamiento por parte de una paciente Andrea Wobben Sí, la que se creía Hull Que en realidad no murió aplastada por las paredes Sino que tuvo un infarto Pero su familia quería que el caso se siguiera investigando Entonces Jem le muestra a Jem Pero ella no le cree No le crea que es cierto Sin embargo La acompaña a la estación de policía Donde conocen a Wei Un policía que había estado a cargo del caso de Andrea Pero que le pidieron que lo deje así Cuestión que se puso a investigar más Y encontró que más pacientes de Meet habían muerto Para resumir un poco Meet mediante la hipnosis controlaba a su paciente Era tal el control que con decirle algo las manejaba como quería Algo bastante exagerado Pero bueno La cosa es que esa persona que había llamado a Andrea Era él Y cuando le dijo El mundo se termina hoy Lo que hizo fue activar algo Que él le implantó mediante la hipnosis Ocasionando que ella vea su mayor miedo o fobia En caso de Andrea Ella sufrió Caustrofobia Por eso las paredes se comprimían Y el miedo le ocasionó el infarto Esto mismo lo hace con Jem Cuando la sesión con Jennifer Se entera de que ellas Sabían lo que pasó con Andrea Entonces la llama Y le dice lo mismo Haciendo que se mate Junto con su esposo en un accidente Luego nos enteramos Quien de verdad es Meet Él es Julian Zuliba Hijo de Javier Zuliba Quien él decía que era su mentor Con respecto a su fantasía De la que hablaremos Él resultó muy afectado Por la muerte de su esposa Entonces buscaba a las pacientes Que se parecían a ella Poder meterle recuerdos de ella Y tenerla de vuelta Pero no había funcionado como él quería Con la anterior Entonces la llamaba Diciéndole la frase Para deshacerse de ella De una forma limpia Sin embargo encontró en Jennifer Lo que tanto buscaba Pero no todo dura para siempre amigo Jennifer le había dicho a Wei Que la lleve con otra terapeuta Para hacer inoxi Y así saber Que es lo que él hacía En las sesiones Pero no lograron nada Porque Meet La había implantado defensores O algo así Para que no lo descubran De igual forma Pudieron hacer otra cosa Poner una contra defensa Que le hizo la terapeuta Con algo que Meet Dijo en la grabación Que llevó Jim Pasamos cuando Jim va a buscar a Javier Pero ahí descubre Que Meet Era su hijo Él la secuestra Y hace que llame a Wei Haciéndole creer Que está en la oficina Mediante inoxi Cuestión Que le avisa Que estaba vacío Así que va a la casa de Javier Y ahí se pudre todo Wei empieza los tiros Pero no le pega ninguno Ya que está todo oscuro Entonces Meet Miene por atrás Y lo tira al piso De un fierrazo Por suerte Jennifer logra salir Y ayuda a Wei Disparándole a Meet O eso le hace creer Porque cuando Wei le dice Mi amor A Jennifer Hace que ella Se dé cuenta Que estaba siendo Hignotizada Gracias a la terapeuta Usó esa palabra Como contra defensa Entonces ve que En realidad Era Meet Y ella le había disparado A Wei Termina con que Ella Lo mata a un disparo Y se salva junto a Wei Es de fierro Ese tipo Bueno gente Eso fue todo Fue un resumen Bastante amplio Me gustó hacerlo Así que bueno Ahora si Nos vemos la próxima Chau